Un fuerte aplauso para ustedes mismos, que escuchan a vos, que te escuches. Gracias a todos los distintos de Lima, estamos comprobando que estamos... ¡Vamos, número uno! ¡Gracias, la verdad que sí! Ahora sí, todos están preparados, todos están listos, para presentar al número uno, sí, sí. Bueno, ahora está aquí ya, cerquita a nosotros, y nosotros queremos decirles, junto a ustedes, bien fuerte, ¡Machito Fuerte! ¡Fuerte, más fuerte! ¡Los escuchan, los escuchan! Y él es en este escenario, gracias a Sabor Mix, la nueva número uno, no lo olviden, ¡Machito Ponce! ¡Fuerte el aplauso! Estás bajo el control de... DJ, Sabor Mix DJ Quartal Don't want no short dick, man 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 Oye pana, oye brother Yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí Pues soy bien hombre De nacimiento machito es mi nombre Y tú, mujer Lo que tú dices no puedo entender Que yo no soy jinete pa' tu montura Échame un ojo debajo de la cintura y verás No es cuestión de talla Por lo importante es que nunca me falla Y bien tú sabes cuando entro a vestidores Soy el aplauso de todos los sectores Pues lo que llevo, lo llevo con altura Lo que tú hablas es chaco, terapura Y woman, no es mi condición Lo que te falta es un buen revolcón What in the world is that fucking thing? Lo que tú dices no puedo entender You need some fucking sweets to put that little thing away Oye Lima! That has got to be The smallest dick I have ever seen in my whole life Es hora de hacer temblar las paredes Winnie, winnie, tinnie, winnie Shrivel, little short dick man Ponte a lincar, ponte a lincar Ponte a lincar, ponte a lincar, ponte a lincar Innie, winnie, tinnie, winnie Shrivel, little short dick man Ponte a lincar, ponte a lincar, ponte a lincar, ponte a lincar don't want no short dick, man Gini, winy, tinny, winy shrivelshelshelshelshelshelshelhotdickman Winnie Winnie Teenie Winnie Shriver Little Short Dick Men Huh 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 Isn't that cute next To Belly Bottom? Oye woman, que tu sabes de mi Lo que tu dices no puedo entender You need to put your pants back on honey Don't, 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 don Short dick man Inny Winy teeny winy Shrivelt, little short Dick man Don't want no 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 short dick man What in the world is that fucking thing? Lo que tú dices no puedo entender You need some fucking sweets to put that little thing away Oye woman That has got to be The smallest dick I have ever seen in my whole life Es hora de hacer temblar las paredes Buenas noches Hola Lima ¿Cómo están? ¿Están dispuestos a brincar? Sí Se van a poner a gozar Vamos a hacer temblar la plaza de Hacho Ok Ok entonces